No nos apartamos, aportamos. Transformem vides. Sumem esforzos, compartim ideals. Con esfuerzo alcanzamos nuestras metas. Nuestro compromiso millora en nuestro entorno. Conectamos la sociedad con ilusión. Gracias por ayudarnos a ayudar. Somos tu voz, escúchanos. No nos paremos, pasemos la acción. Tenemos objetivos diversos, un fin común. Damos visibilidad a lo que no ves. Nos necesitas, te necesitamos.